Sandra Leal aquí llegó con un cambio real, llegó con la transformación para el pueblo de Santiago, para nuestro pueblo y... Soy Sandra Leal, estoy como candidata a la alcaldía de Santiago, vamos por el partido Nueva Alianza, el día de hoy estuvimos recorriendo varias comunidades como El Barro, que es mi comunidad a la que yo pertenezco, con todo mi equipo de trabajo y ahorita estamos cerrando ya el inicio de nuestra campaña, venimos con un proyecto totalmente ciudadano, un proyecto con toda la facilidad de que se pueda realizar propuestas totalmente reales y posibles, es mi primer contienda, soy una mujer de trabajo, una mujer ciudadana, espero contar con el apoyo de todos los santiagenses. ¡Y vamos a ganar! ¡El triunfo es nuestro! La nueva alianza te muestra la salida Te salió la hipoteca que se te la elegida